En estos momentos mototoxistas, ahí están mortificando a las chicas en esta zona. Estos sujetos están buscando a chicas para llevarlas a su casa aparentemente, miren lo que está originando este momento. Aparentemente están haciendo servicio de mototaxi, pero están esperando a las chicas para jalonarlas y llevárselas a otro sitio.